Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy empezamos una serie de capítulos dedicados a la suspensión de los coches de inercia. Lo primero que cabría plantearse es, ¿es necesario llevar una suspensión? ¿Qué misión tiene una suspensión? Si nosotros corriésemos en una carrera en línea recta y en un suelo perfectamente pulido de mármol pulido perfecto, en realidad no haría falta ningún tipo de suspensión. Sin embargo, en cuanto la carretera tiene unas ciertas irregularidades, entra en juego la posibilidad de emplear un sistema de suspensión. El objetivo de la suspensión, el objetivo fundamental es, y como siempre volvemos un poco a la raíz de todo, que es la huella de los neumáticos, es mantener la huella de los neumáticos con la carga lo más constante posible. Si nosotros tenemos una carrilana C4 de 200 kilos con 50 kilos por rueda, pues la idea es que, aunque tú cojas baches, y la compresión se comprima y se extienda, esa carga sea lo más parecida posible a esos 50 kilos iniciales. Debido al fenómeno de la sensibilidad a la carga, ya sabemos que el mejor agarre lateral lo lograremos cuando la carga esté lo más repartida posible entre estas cuatro ruedas. Por eso no nos interesa que se produzcan grandes variaciones en la carga soportada por cada neumático. Y del mismo modo, la resistencia a la rodadura es más baja cuando nosotros tenemos un sistema de suspensión, bien ajustado y adecuado, que nos permita seguir mejor las irregularidades del terreno. Cada vez que nosotros pasamos por un bache, el vehículo se desplaza hacia arriba. Dado que nosotros rodamos sobre ruedas y estas ruedas tienen un diámetro limitado, al pasar por un bache se produce un movimiento hacia arriba del vehículo, pero este movimiento hacia arriba no es completamente hacia arriba, sino que tiene una pequeña componente hacia atrás, precisamente por este radio de las ruedas. Por ello, cada vez que nosotros pasamos un bache, estamos generando una componente de fuerza en la dirección contraria al desplazamiento, por eso los baches nos frenan. Imaginemos que nosotros tenemos un vehículo rígido y tomamos un bache de 2 cm de altura. Al pasar ese bache de 2 cm de altura, el vehículo completo se eleva 2 cm, o por lo menos el eje delantero si imaginemos que pasamos con las dos ruedas a la vez. Este aumento en la resistencia a la rodadura será proporcional a estos 200 kg del vehículo completo. Sin embargo, si nosotros instalamos un sistema de suspensión que nos permita separar lo que es el chasis, la carrocería, el piloto, etc., lo que ahora llamaremos masa suspendida, del conjunto de las ruedas, ruedas, bujes, neumáticos, etc., que es la masa no suspendida, podemos lograr que al encontrar un bache, sea solamente este conjunto de la rueda lo que suba y baje, con lo cual el peso que nosotros aceleramos hacia arriba no es el conjunto de 200 kg, sino el peso de una rueda, los 3, 4, 5 kg que pese una rueda. Lógicamente, es mucho más fácil controlar el movimiento de una masa de 3, 4 o 5 kg que no el del conjunto del coche que pesa 200. Y ahí nos viene el primer concepto fundamental, que es el de masa suspendida y masa no suspendida. El conjunto del chasis, carrocería, piloto, etc., todo el núcleo central del coche, está suspendido, está apoyado en los 4 muelles de las 4 ruedas, mediante un sistema de suspensión, unas articulaciones, etc., pero al final el que soporta el peso son los muelles de las suspensiones. Por eso se dice que esa es la masa suspendida. Sin embargo, el conjunto de rueda, llanta, neumático, buje, todo lo que está, digamos, entre el muelle y el asfalto, no está suspendido por estos muelles. Por eso se llama masa no suspendida, y es el que sube y baja con los baches. Veremos que uno de los primeros ratios a tener en cuenta es tratar de disminuir el peso de la masa no suspendida respecto a la masa suspendida. Es decir, tener una rueda ligera en un chasis pesado. De esa manera la rueda puede seguir mejor los contornos del terreno que si la rueda fuese pesada. Lógicamente, como la rueda pesa muy poco, los cambios en el peso de la rueda se notan más porcentualmente que los cambios en el peso del chasis. De nuevo volvemos a la idea fundamental, que nuestro objetivo es que las ruedas sigan lo más fielmente posible el contorno del terreno. Esas irregularidades, que serán de mayor o menor tamaño, nuestro objetivo es que en la cuesta arriba del bache, la rueda suba, no pierda contacto con el asfalto en ningún momento, y en cuanto esa irregularidad se termine, vuelva a bajar por la cara opuesta de esa irregularidad, como si fuera una montañita, de tal manera que esa cuesta abajo, entre comillas, nos vuelva a acelerar la rueda y recuperemos la mayor cantidad posible de energía que hemos perdido en la cara cuesta arriba de ese bache. Es algo parecido a lo que hacen las bicicletas de BMX, de bicicross, cuando en un circuito tienen una serie de baches, de saltos, ellos pueden pasarlos de varias maneras. Imaginemos que tenemos tres saltos seguidos. Él puede coger mucha velocidad y saltar en la cuesta arriba del primer salto, volar por encima del segundo salto y caer en la cuesta abajo del tercer salto. De esa manera, la energía que pierde en la cuesta arriba la recupera en la cuesta abajo y le vuelve a acelerar la bicicleta. Sin embargo, tiene que caer en la cuesta abajo del último salto. Si se queda un poquito corto y cae justo en la cima del último salto, o peor aún, en la cuesta arriba del último salto, se va a pegar un galletón, pero perderá además toda la energía que llevaba acumulada. Es muy difícil tener el lujo de saber dónde empieza la cuesta arriba y la cuesta abajo de cada bache, porque nuestros baches son pequeñísimos, no son comparables a los baches de un circuito de BMX a los saltos. La otra estrategia que utilizan ellos es el tratar de absorber los baches. En este caso, el piloto pasa a cierta velocidad el bache inicial a cuesta arriba y lo que hace es flexionar las piernas, de tal manera que la cuesta abajo del primer bache las vuelve a estirar y va siguiendo el contorno del terreno con la bici en caballito, solamente sobre la rueda de atrás. De esa manera, cuando viene una cuesta arriba, dobla las piernas, cuando viene una cuesta abajo, las estira. Y así continuamente para seguir lo más fielmente posible el contorno del terreno. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de un sistema de suspensión. Tratar de que la rueda siga lo más fielmente posible el contorno del terreno. Lógicamente, no es fácil que la rueda se levante físicamente del asfalto, que a veces ocurre. Cuando no la sigue fielmente, lo primero que se nota es que la huella del contacto se deforma más o menos, como nosotros tenemos un cierto margen que se ha comprimido el neumático, veremos que la huella del contacto aumenta o disminuye de tamaño, porque vamos comprimiendo o extendiendo el neumático. Y eso introduce resistencia a la ruedadura, por un fenómeno de histéresis. A partir de este concepto fundamental, vamos a ir desarrollando todo el sistema de suspensión. Y vamos a ir viendo qué componentes lo forman y qué objetivos tenemos que tratar de lograr para que este sistema de suspensión sea lo más efectivo posible. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.